Un Corazón Marianita es una fuente que brota en la alegría del Evangelio Un Corazón Marianita lleva a la fiesta donde hay tristeza y lleva a una esperanza donde la noche parece eterna ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? Un Corazón Marianita es una ofrenda abierta a Dios y al mundo como una rosa Un Corazón Marianita lleva el aroma de la concordia y lleva a esa ternura del Dios materno que el mundo añora ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? Un Corazón Marianita es una antorcha que alumbra la noche oscura del sufrimiento Un Corazón Marianita lleva a los pobres paz y consuelo y lleva a la buena nueva de que en el reino son los primeros ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? Un Corazón Marianita es como un huerto en donde Dios va sembrando rosales nuevos Un Corazón Marianita pinta la vida de mil colores y anuncia el Evangelio con la alegría de sus canciones ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas? Un Corazón Marianita es una fuente que brota en la alegría del Evangelio Un Corazón Marianita lleva a la fiesta donde hay tristeza y lleva a una esperanza donde la noche parece eterna ¿Por qué llevamos a Cristo en nuestras vidas y anunciamos la buena nueva con la alegría de Merceditas?